Terminamos nuestra transmisión, en un rato, en un ratito más aquí van las telas cámaras videograbando a la mentirosa, a la pinocha ¿No se encuentra nadie? ¿Cómo crees? ¿Quién está? Sí, pero en su lugar, o sea, alguien nos... Sí, porque es horario, en la lugar No se encuentra nadie, imagínense, si ahorita se ocupara alguien, se tendría que atender a la víctima Esto aquí en el Ministerio Público del Orden ¿Qué pasó? Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Coméntame, no, no, pues, pues, sabemos que está aquí el coordinador ¿Pero de qué área? Está, de aquí, está ahí, de la oficina de la licenciada Fox Este, está en el registro de esa fecha, incluso ahorita lo... Fue del 10 de la mañana, ¿no? De las 10 de la mañana, ¿no? Que no se ha visto el registro de la licenciada Fox Sí, pero en relación a todas las oficinas, son... Todas las oficinas ¿De todas? Ah, ok, mira, pues vamos a referir ahí Este, porque necesitamos dar a conocer la verdad de los hechos Sí, me gusta, ¿no? Vale, vale, gracias Incluso hay que mirar nuestro registro del día 19, viernes 19. Bueno, para efectos de recabar datos de prueba, en relación a, ya sabrán, nada más hacer constar que el día 19 de abril a las 10.07 accesamos a las instalaciones de esta Fiscalía del Oro y aquí está nuestro registro. Lo que vamos a pedir ahora es que nos den copia de la hidrograbación de esa comparecencia. Y el registro de hoy obviamente aquí está también. De hoy 25 de abril. También está aquí. Ahí está. Hemos dejado constancia amigos porque pues igual no se puede faltar. Pueden borrar las listas, ocultarlas. Nos atiene la licenciada Sandra que es la titular de esta unidad administrativa. Está chequeando. Y debería de haber en todas las oficinas, debería de haber una cámara. De hecho no una, varias para evitar el tema de corrección. Porque ahí luego adentro en esos cuartitos, se dan los temas de ahí de la corrección. Ustedes ven aquí, más que esta cámara es la única que, vamos a señalarla aquí. Esta es la única cámara que se ve en el lugar. Pero aquí fácilmente se puede corromper la autoridad o el ciudadano. No la hay, tiene la foto, se la doy sin problema. Vamos a ver, no sé si ella está. Vamos a ver, no sé si ni siquiera son aquí, entonces en izquierdas. ¿Con qué facilidad tiene? Fíjense en la Fiscalía, cualquier persona, ¿qué facilidad tiene de entrar a las oficinas? ¿Checar carpetas? ¿Dónde está? ¿El Siquillo? ¿El Siquillo? ¿El Siquillo? ¿El Siquillo? ¿El Programa de Salud? ¿El Morelos? No, el Juan. ¿Vas a un doctor? Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Vamos a venir al cuarto piso porque no vamos a permitir que esta MP, a quien ya le estamos diciendo, Pinocha, porque Pinocho significa mentiras. Pinocho significa faltar a la verdad. Que nadie nos ha tratado, con muchos esfuerzos, con muchos acuerdos. Queridas amigas y amigos, nosotros nos retiramos de aquí, de la Fiscalía, de este Centro de Justicia del Oro, donde se miente, se le miente a la autoridad, se le miente al pueblo, se le miente a los justiciables, se le miente a las víctimas. Ojalá y no vaya a decirle MP que volvimos a venir intransigentemente, venimos a pedir un derecho que tenemos, que no sienta que venimos con aliento alcohólico o borrachos. Gracias, solamente exaltar nuevamente el valor de la máxima publicidad de la información y más de la información pública, obviamente. Por eso reconocer a todos los seguidores del licenciado Irving, porque se han convertido en una tribuna para empoderar al pueblo. Entonces, hay que seguirle dando like, hay que seguir compartiendo, para que la causa que la bandera Irving, que es social, es democrática, contra el abuso de autoridad, siga ganando espacio para que lleguemos al país que merecemos, un país de servidores públicos, profesionales y si se puede, pues humanistas. Y si no, cuando menos profesionales, no ineficaces y mentirosos. Tú te mereces ser tratado con dignidad, te mereces lo mejor, te mereces unas instituciones públicas que estén para defenderte, para cuidarte, para procurar la justicia. No te mereces la porquería, no te mereces las obras, no te mereces la mierda, te mereces ser tratado con dignidad. Y hasta que la dignidad se haga costumbre, como dice bien mi amigo Michel allá en Guadalajara, allá en Jalisco, hasta que la dignidad se haga costumbre, nosotros haremos lo posible por hacer valernos nuestros derechos. Porque la dignidad se pierde bien rápido, ¿eh? Y se recupera muy difícilmente. Esta lucha que encabezamos, este esfuerzo, es porque estamos hartos, estamos cansados de un mal gobierno, estamos cansados de que la autoridad nos trate con los pies, que la policía no nos proteja, nos fabriquen carpetas en los ministerios públicos, que seamos tratados como basuras. El pueblo mexicano no es basura y por eso hay que hacer valer nuestros derechos. Yo soy Irving García y nos estamos viendo en las calles.